Amén. ¡Gracias! 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 Y vamos a la rosa. Hábanme con doce la contra y la gente te sigue. Y vamos a la rosa. Y digo que lo quiero a donde el pie ce ti cuna. Y vamos a la rosa. Vamos a la rosa. Y vamos a la rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!